Música Sean bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales de matemáticas El día de hoy vamos a ver división entre segmentos Anteriormente habíamos visto división de segmentos Es decir, un solo segmento lo dividíamos en partes iguales Pero ahora otro segmento lo vamos a dividir entre tres segmentos diferentes Entonces vamos a emplear nuevamente el concepto de razón Más o menos ya quedó una idea de lo que es Entonces a partir de ahí vamos a empezar a resolver este problema Es un problema matemático muy común Entonces como dividimos este segmento que mide 6 centímetros En estos tres segmentos Lo más lógico sería pensar No pues, tomamos el compás ¿Dónde lo dejé? Acá está Tomamos el compás Entonces, y vamos ubicando cada uno de los segmentos Por ejemplo aquí tenemos dos Luego tomamos el de tres centímetros Y hasta acá Y luego tomamos el de dos punto cinco Pero ¿Qué sucedió? Nos faltó un trozo de segmento Entonces O sea, lo más ideal sería Ah pues, para dividir este segmento En estos tres segmentos Tomamos con nuestro compás Y lo vamos dividiendo Pero ¿Qué pasa cuando por ejemplo Tenemos segmentos Que al sumarlos Supera nuestro segmento O al revés Que cuando dividamos Bueno, cuando sumemos esos segmentos Y los dividamos Por decir Termine hasta acá Y nos sobra segmento Ahí no podemos decir Ah pues Dibuja una raya más O quítale el pedazo que sobra Porque lo que nosotros estamos haciendo Es que forzosamente Queremos dividir Este segmento de seis centímetros En tres partes Es como si por ejemplo En una división Normal Tuviéramos lo siguiente Veamos Cuatro entre seis Por decir algo Y decimos Ah pues Esta división no es exacta Pero si la queremos hacer exacta Pues hay que sumarle A ese seis un dos Y ya con eso Tenemos una división exacta O al revés Por ejemplo Cuatro entre Dos Esa división tampoco es exacta Hay que sumarle a este dos Otras dos unidades Para que así tengamos Una división exacta O sea Aquí estamos Sumándole una cantidad Y aquí también estamos Sumándole otra cantidad O puede ser al revés Que por ejemplo A este le quitemos Dos dulces Para que Si se pueda dividir bien Y esto sabemos Que es incorrecto Porque estamos O aumentando Más dulces O quitando dulces Y no queremos Ni aumentar Ni quitar Queremos dividir La cantidad exacta Que tenemos Entre Cuando decí algo El número de personas Lo mismo ocurre Aquí con los segmentos Forzosamente Yo quiero dividir Este segmento De seis centímetros Pero Si no me alcanza O me falta No puedo agregar Un pedacito más O quitar un pedacito Porque lo que yo quiero Porque lo que yo quiero Es cursosamente Este segmento Dividirlo En estas partes Entonces Como le hago Ahí aplicamos Todo esto que vimos De razón Y proporción Recordamos El concepto De Razón Era una forma De comparar Cantidades Con este Este número Nos indicaba El total Y este Nos indicaba La porción Que tomábamos De este segmento También vimos Que en una proporción Podemos poner Distintas razones Entonces Por decir Seis octavos De tal forma Que la cantidad Que nos representa Sigue siendo La misma 0.75 Y 0.75 Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Es Algo similar Estos segmentos Los vamos a ubicar En otra recta Y luego Así como realizamos La división En partes iguales Estos segmentos Para que conserven Su Proporción Los vamos a pasar A esta Recta En seis centímetros Ahorita lo vamos a ver Más claro Para que Para que se comprenda A esta Voy a borrar esto Y esto Entonces Fue ese procedimiento Que hacemos Para dividir Un segmento Con ya una Cautitud Dada En nuestros segmentos Hacemos El mismo procedimiento Que con la división Entre un número Trazamos Una recta Que vaya De forma diagonal Ya sea Hacia arriba O hacia abajo Esa recta Debe iniciar En los mismos puntos Ahí está Entonces Observamos que Esta recta O este segmento Inicia en el mismo punto Que la recta En el color verde Entonces Aquí Pues Hay dos opciones Una Que con la regla Vayan marcando La medida De estos segmentos Sobre la nueva recta Es decir Marcamos Los dos centímetros Luego los Tres centímetros Y luego los Dos puntos Cinco Ah Casi exacto O la otra Es que tomen Con su compás La medida De los segmentos Y los vayan Dibujando A fin de cuentas El procedimiento Va a seguir Siendo el mismo Así Deje el agua Más larga Entonces Puede ser Indistinto Pueden Ubicar con su compás Tomar la medida De cada segmento Y ubicarla aquí O con la regla Simplemente ubicar Los segmentos Ya que aquí Ya tenemos Las medidas Si no las tuviéramos Entonces Forzosamente Necesitaríamos El compás Como antes No sabíamos Medir segmentos Pues por eso Utilizamos el compás Pero ahora Como ya sabemos Entonces Ya podemos utilizar Entonces Vamos a usar Ahora la regla Vamos a dividir Este segmento Este segmento Perdón Este segmento En dos centímetros Que corresponde A este Entonces Sería aquí De cero A dos Ahí sería Nuestro primer segmento Ahora vamos a dividir En el segundo segmento Que son Tres centímetros Entonces Ponemos el cero Al final Del primer segmento Como queremos Deberir Tres centímetros Hasta que lleguemos A la lectura De tres centímetros Bueno En este caso Yo no estoy Estando treinta Pero es para el tamaño Para que se vea bien En donde termine La medida Es donde ponemos La marca Del otro segmento Entonces aquí ya tenemos El segmento De dos centímetros Y aquí tenemos El de tres centímetros Y ahora Nada más Falta Para agregar Este segmento Entonces nuevamente Ponemos El cero En la marca Del último segmento Alineamos La recta Y en donde termine La medición En este caso A lo mejor No se alcanza A ver Por aquí Por aquí Son dos puntos Entre centímetros Y Borramos Si utilizamos El compás Va a salir A dos milas Y se aquí presente Un pequeño error Por Por el tamaño O sea Como está muy grueso El segmento Y ahora no tengo Una punta Muy finita Déjame Si tengo Una punta finita No Porque no la tengo No, no importa Así Una Punta muy finita Que parezca Una aguja Entonces Van a tener Una medición Más exacta Pero si tienen Una punta Así muy chata Como la mía Va a presentar Un pequeño error Así Y observamos Que es La misma Medilla Ahora Vamos En tres centímetros Ahí está Presiona En el compás Y observamos Que aquí Están los tres centímetros Les digo Hay un pequeñísimo Error Pero pues La ponga Y luego aquí Dos puntos cinco Y luego Vamos acá Ahí está Dos puntos cinco Igual De un pequeñísimo Error Por la punta Entonces Es indistinto Cómo Puedan ubicar Los segmentos Puede ser Que aquí Ubiquen Ya con la regla La medida De esos segmentos O Directamente Por el compás Lo que sí Es obligatorio Es que Si no tenemos Las medidas Nada más Tuviéramos Los puros segmentos Entonces Sí Forzosamente Con el compás Voy a taparlo Ahora Hacemos Exactamente Lo mismo Que con la división El punto final Del segmento Inclinado Lo vamos a unir Con el segmento Horizontal Por ahí Más Con azul Por ahí Más Ahí está Unimos los puntos Finales Y a partir De ahí Vamos A trazar Líneas Que tengan La misma Forma Para eso Vamos a utilizar Nuestras escuadras Para que Esta línea Que tiene La misma Forma La misma Inclinación La misma Posición Ahora esté En las otras Marcas De los segmentos Bueno Dejen aquí Les pongo Dos A ver si no Se me borra Ahorita Tres Y Dos puntos Cinco Entonces Tomamos Dos tres Escuadras Y veamos Ponemos Una Ponemos Una Escuadra Y Una De las Partes Debe estar Alineada Con la Línea Recta Voy a Tapar la Estatita Para que Yo vea Porque Desde aquí No veo Entonces Siempre Vean De frente Por eso Yo me tengo Que poner Fliciosamente Así Porque Si la ven De lado A lo mejor Ustedes dicen Ah Si se ve Bien Pero Resulta Que no Está Alineada La recta Con el Cuadro Y eso Puede Traer Errores En este Caso Parece Sin La Otra La ponemos Como Vas De tal Forma Que no Quede Ningún Espacio Entre Ambas Escuadras Y Ahora Esta Escuadra La Que Está Arriba La Desplazamos Hasta Que Toque Con El Punto Si No Toque Con La Recta De Abajo No Se Preocupe Después La Completamos Trazamos Una Línea Que Vaya Del Punto De La División Hacia La Recta Horizontal Y Ahí Pues Ya Nada Más Si Le Falta Un Pedacito Ya Nada Más Lo Completamos Con La Escuadra Alineamos Ahorita Quito Mi Cabeza Ahí Está Alineamos La Escuadra Con La Recta Y Ya Nada Más Completamos El Segmento Que Nos Corta Hasta Que Lo Corte Sería Por Aquí Más Mundo Entonces Lo Que Estamos Haciendo Es Que Este Segmento De 2.5 Lo Estamos Pasando A Esta Parte Ahora Hacemos Lo Mismo Con Este Segmento Tomamos Con Escuadra Su Medida Y Y con Ayuda De Las Otras Lo Vamos A Pasar En La Misma Dirección Posición Hacia Este Punto Entonces Esta Escuadra Una De Las Partes Ya La Alineamos Con La Regla De Color Azul Ahora Ponemos La Otra Sobre La Base Para Que Esta La Podamos Desplazar Ya Que Llegamos Al Punto Sin Que Haya Separación Entre Estas Escuadras La Mismo Y Ya Hemos Dividido De Manera Proporcional Este Segmento En Estos Tres Segmentos Pero Ahora Que Tiene Que Ver Aquí Las Razones Con Esto Podemos Comprobar Que Que La Proporción De La División De Este Segmento Con Este Se Sigue Cumpliendo Vamos A Tener Distintas Razones Pero El Resultado Va A Ser El Mismo Por Ejemplo Vamos A Tomar Como Base El 2.5 Si El 2.5 Vamos A Tomarlo Como Número Base Y Todo Ya nos Vamos A Tomar Este Segmento El 2.5 Y Todo El Segmento Vale 7.5 Porque Si Sumamos Las Medidas De Todos Los Segmentos El Resultado Es 7.5 Entonces Todo Este Segmento El Rojo De Este Punto A Este Vale 7.5 Y Ahora Este Pequeño Pedacito Voy a marcarlo Aquí con Azul Vale 2.5 Vamos A Comparar El Segmento Del 2.5 Con Respecto Al Que Mide 7.5 O Dicho De Otra Forma Vamos A Comparar Este Segmento Azul Con Respecto Al Rojo Entonces 2.5 Sobre 7.5 Si Realizamos Esa División Tenemos Lo Siguiente Bueno Voy a Hacer Aquí La Incha Entonces Veamos El Numerador Para Adentro Y El Denominador Para Fuera Ahora Vamos A Vamos a Modular El Punto decimal Aquí Si Tienen Dudas De Esto Les Les Desejero Que De 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 Vamos A Hacer La División Para Convertir Esta Razón A Un Número Decimal Un Número Que Multiplicado Por 75 No De 25 Sería Cero Cero Por 75 75 Cero Para 25 25 Un Número Número Multiplicado Cuando Bajamos Un Número Multiplicado Por 75 250 75 Sería 225 Creo 75 Más 75 150 Sería 3 3 Por 5 15 Para 20 5 Ramos 2 3 Por 7 21 Y 2 23 Para 25 2 Si se dan Cuenta Se va a empezar A repetir La misma 4 Bajamos Otro 0 Y ahora Otra vez Sería 3 3 Por 5 15 Para 25 Y 2 3 Por 7 21 Y 2 23 Para 25 2 Si se dan cuenta Se va a estar repitiendo 3 3 3 3 3 No quería Que saliera Un número Así Pero Ya Ningún Entonces Borramos Esto Y el Número Decimal Equivalente De esta La razón Es 0.3 Ahora Vamos A dividir Vamos a Obtener La razón De este Segmento Con Respecto Al segmento De color Verde Que mide 6 Entonces Vamos a Medir Este segmento Aquí está La regla Mide 20 Centímetros Entonces Este Pequeño Segmento Que acabamos De dibujar Mide 20 Centímetros O bueno 2 Centímetros Mide 2 Centímetros Ahora Este Segmento Forma Parte Es una Pequeña Parte De todo El segmento De color Verde Que mide Ese Centímetros Entonces Vamos a Hacer la Misma Comparación El segmento Pequeño Lo vamos a Poner En el Numerador El segmento Grande En el Denominador Veamos Ah bueno Dejen El segmento Ya me estoy adelantando La razón Entonces Sería así 2 Y abajo Entonces Observe El 2.5 Que corresponde A este Pedacito Está Arriba Y el 7.5 Que es Todo el Segmento Rojo Está Abajo Ahora Como este Segmento Lo pasamos Mediante Estas Líneas Al Segmento Verde Entonces Ahora Volvemos A hacer Lo Mismo Vamos A escribir El valor De este Segmento El azul Arriba Que es Más Pequeño Y abajo Como base Vamos a utilizar Todo el Segmento Ve Que mide 6 Y ahora Si Realizamos La división Bueno Simplificamos Eso es Igual A un Terzo Entonces Realizamos La división Que sería Uno Que sería Un número Que multiplicado Por tres Nos de Uno Seguirá Cero Por Tres Cero Para uno Bajamos Bueno Subimos El punto Y bajamos Cero Número Que multiplicado Por tres Nos de Diez Sería Tres Tres Por tres Nueve Para diez Si se dan Tenta Se va a seguir Repitiendo La división Cero Bajamos Otro Cero Un número Que multiplicado Por Tres Nos de Diez Sería Tres Tres Por tres Nueve Para diez Uno Si se dan Cuenta Se sigue Repitiendo Van a salir Muchos Tres Entonces este Número Lo podemos Especial Como Cero Punto Tres Con esta Raya Indicamos Que este Tres Se va A repetir Un montón De veces Entonces El número Decimal Equivalente A esta Razón Es Sorpresivamente Cero Punto Tres Es el Mismo Que tenemos Acá Y con Que Como Concluimos Que lo que Estamos Haciendo Es que Este Segmento De 2.5 Lo estamos Adaptando A este Segmento Ahora Que mide 6 cm Dejen Les pongo Nombres Porque no me gusta Este segmento Vamos a ponerle A este AB Todo el segmento Rojo Y a este Verde CL Entonces Todo el segmento AB Mide Mide 7.5 cm Si nada Es una Pequeña Parte De todo Ese segmento Que es El que mide 2.5 cm Lo comparamos La razón Es esta Y la cantidad Que nos representa Es 0.3 Entonces Al hacer Esta división Lo que estamos Haciendo Es que El segmento Azul Que mide 2.5 Lo estamos Acomodando Ahora En el segmento CD El verde Es como Por ejemplo Que tenemos Un listón Grande En este caso Nuestra cita Métrica Que está muy Grande Y queremos Meterla En este Pequeño Cubito En esta Pequeña Figurita En esta Pequeña Cajita Y si lo Metemos Así Tal cual No cabe O sea Que nada más Cabe Una pequeña Parte Entonces Lo que hacemos Es Hacerlo Más pequeño Incluso Bolita O sea Lo estamos Adecuando Para que quepa Todo Adentro Y ahora Si Ya Entonces Algo similar Estamos Haciendo Aquí Este segmento De 2.5 Como corresponde A una parte Del segmento AB Lo estamos Haciendo Ya sea Más grande O más pequeño Habrá veces Que lo hagamos Más grande O más pequeño En este caso Lo hicimos Más pequeño Lo estamos Haciendo Más pequeño Para que quepa Dentro del segmento CD Pero lo estamos Haciendo Pequeño De tal forma Que ambos Conservan Su La cantidad Que nos representa Este 2.5 Comparado Con 7.5 Nos representa 0.3 Y este segmento Aunque lo hicimos Más pequeño Lo adaptamos De tal forma Que copiaran Con el segmento CD Y al Realizar La razón Obtenemos El mismo Resultado Entonces En eso Para eso es Uno tiene que Comprender bien Lo que es La razón De segmento Este segmento Lo estamos Anecuando Para que quepa En el segmento CD Y de esta forma Se sigue Conservando La relación Que existe Entre Ambos segmentos Es decir Vamos a poner La opción B La relación Que existe Entre el segmento OP Y AB Es la misma W El segmento W Y CD El segmento W Y Es una Adecuación O sea Lo hacemos Más pequeño O más grande Del segmento Original OP Para que quepa En el otro Válido Entonces Por esa razón Es importante Esto de De razón De tres segmentos Ahora Si quieren Pueden hacer esto Obtengan La razón De este segmento El que mide Tres centímetros Igual Obtenganla Con respecto A la medida De todo el segmento AB Y luego Midan Este segmento Que se supone Es De este De tres centímetros Que lo hicimos Más chiquito Para que quepa aquí La medida Dividanla Entre El valor De todo el segmento CD De seis centímetros El resultado De la razón Va a ser el mismo Que el de este valor Porque lo que estamos Haciendo es Este El valor De este segmento Lo estamos haciendo O más grande O más pequeño Para que quepa En el otro segmento Sin que se pierda La cantidad Que nos representa Por eso Hace un instante Les había puesto Este ejemplo Cuatro Quintos O bueno Les había puesto Otro ejemplo Pero era lo mismo Ocho décimos Son dos cantidades Diferentes Esta Esta la obtuvimos Por ejemplo Con chocolates Y esta con dulces Pero a fin de cuentas Nos representa La misma cantidad Lo mismo ocurre aquí Este segmento Perdón Esta razón Corresponde A un segmento El que mide 7.5 Y a uno De estos tres Y la otra razón Corresponde Al segmento Que queremos Dividir Y A la nueva Línea Que O al Al segmento Que adecuamos De los anteriores O sea que hicimos Más pequeño O más grande Para que cumpliera Dentro Del segmento Entonces Esa es una forma De ver Los segmentos Ahora ¿Se acuerdan Cuando vimos División de segmentos Cada una de las partes Es igual Por eso realizábamos Este procedimiento Porque lo que hacíamos Era Dividimos un segmento En partes iguales Y esas partes iguales Las pasamos abajo De tal forma Que la cantidad Que nos representa El segmento de arriba Y el segmento de abajo Sea igual Como aquí Que la cantidad Que nos representa El segmento OP Con respecto Al segmento AB Es decir 2.5 Sobre 7.5 Es la misma Que el segmento Veamos W Y Con respecto Al segmento CD Donde Dividimos 2 Entre 6 Nos dio 0.2 Entonces Recapitulando nuevamente Lo que hicimos Fue dividir Este segmento Este segmento Que es el que nos interesa Lo hicimos Más pequeño O más grande Para que copiara Aquí De tal forma Que no se perdiera La cantidad Que nos representa Ni en este segmento Ni en este otro Vamos con Otro ejemplo Este es nuestro siguiente ejemplo Un segmento de 8 centímetros Quiero dividirlo De tal forma Que Siga conservando Su proporción En segmentos De 4 centímetros 1.5 centímetros Y 1.5 centímetros Si realizamos La suma 4 más 1.5 5.5 Pues 1.5 Nos da 7 Entonces La suma De estos segmentos Es más pequeña Que este segmento Por lo tanto No podemos Dividirlo así Directamente Tenemos que Realizar Una división Proporcional Entonces Paso 1 Trazamos Una recta Que una Al punto Inicial De los dos Segmentos Por ahí Observamos Que aquí Vamos a llamarle Este segmento BZ Lo primero Que hicimos Correr Observamos Que ambos Segmentos Están unidos En el mismo Punto Paso 2 Estos segmentos Vamos a Ubicarlos En el nuevo Segmento Que dibujamos Y les digo Aquí ya hay Dos formas Si tienen Las medidas Pues mejor Utilicen La recta Si no tienen Las medidas Utilicen El compás Entonces Trazamos El primero Que dice Cuatro Centímetros Iría Por aquí Entonces La regla La ubicamos En cero A partir De Inicio De los Puntos Y hasta Donde Llegue La medida Trazamos La Magna Luego Dice 1.5 Terminando Ese segmento Vamos a Marcar El que mide 1.5 Por ahí Nos vemos Y luego El que mide 1.5 El otro Segmento Casualmente Estos dos Miren igual Pero pues Son segmentos Diferentes Ahí está Entonces Ahora Pues nada Más Vamos a Borrar El sobrante Si hubo Sobrante Pues lo borran Y si les faltó Dibujan Todavía Un segmento Más Entonces Este segmento EZ Se compone De la unión De estos tres Segmentos Si tuviéramos Más segmentos Es decir Por ejemplo Si tuviéramos Cinco Se dibujan Los cinco Y si tuviéramos Diez Se dibujan Los diez Esto depende Del problema Aquí pues nada Más les pongo De tres Porque no Me caben Más Quizás No está Muy grande Que digamos Y antes Me compraré Otro Entonces Estos Tres segmentos Son los que Ponemos Aquí Los vamos Poniendo Uno Con el otro Por ejemplo A decir Si tuviéramos Cinco Pondríamos Dos Cinco Si fuéramos Ocho Pondríamos Ocho Si fueran Solo dos Pondríamos Solamente Dos Entonces El número De segmentos Que tenga Esta recta La que está Inclinada Depende Del número De segmentos Que nos den Y con los cuales Nos pidan Realizar Esa división Entonces Ahora El siguiente Paso es El punto final Del nuevo segmento Que se compone De la suma De los segmentos Anteriores Lo vamos Lo vamos A unir Con El punto Final Del segmento Que nos interesa Veamos Ahorita quita Mi cabeza Ahí está Ahí está Los dos Puntos Finales Están Unidos Entonces El siguiente Paso Es tomar Las escuadras Y la misma Posición De esta recta La vamos A marcar Y Todas Las demás Vamos A alcanzar Esta Una de las Partes De la escuadra Debe estar Alineada Con esta recta Ahorita Me quita Nada más Tengo yo La línea Ahí está Y la otra La utilizamos Como base De tal forma Que estén Pegaditas Sin que haya Espacio Entre ellas Entonces Con esta escuadra La que está Arriba Vamos recorriendo Hasta llegar A ese punto De interés Y ahí Trazamos Una recta Que vaya Desde ese punto A la recta A ver A ver Si está Listo Ahí está Entonces Lo que hice Fue Picar esta recta Con color azul La que une Los puntos finales Y luego La desplace Sobre La escuadra Para transportarla A esta posición Ay Si me cante Ahora Volvemos a hacer Lo mismo Con esta recta Para pasarla De la misma forma O sea La misma inclinación La misma posición Todo Al otro punto Igual La alineamos Ponemos La otra escuadra Como base Y sobre esa escuadra Que quede ningún espacio Desplazado Hasta llegar A la marca Ahí está Y Y ya hemos dividido Este segmento De forma Proporcional A estos segmentos Entonces Ahora Estos segmentos Los hicimos O más grandes O más pequeños Para que se siga Conservando La relación Que existe De estos segmentos Con La recta EZ Ahora Esa relación Va a ir Al segmento X Entonces Habíamos quedado Que esta medida Siete centímetros Entonces Dejen quitar Los cuadros Y ahora Vamos a comprobar Pueden comprobarlo Con cualquier segmento Puede Que tomen este Puede que tomen este O puede que tomen este Es indistinto De todos modos La relación De proporción Se conserva En cada uno De los segmentos En cada una De las partes Para cada uno De los segmentos Es decir El valor De la recta Cuatro centímetros La relación Que existe Entre este valor Y los siete centímetros Va a ser La misma relación Que entre La nueva línea Y ahora El segmento De ocho centímetros Vamos con Un menos Pues con este Cuatro Entonces vamos a comparar Esta línea Que mide Cuántos centímetros Con respecto a esta Que mide Siete centímetros A toda esta Para eso establecemos La relación Cuatro sobre siete Aquí ya tenemos Nuestra razón Realizamos Esta división El cuatro adentro Y el siete afuera Ahora Un número multiplicado Por cuatro Por siete Perdón Nos da cuatro Que se debe hacer C por siete Cero Para cuatro Cuatro Subimos el punto Bajamos un cero Un número multiplicado Por siete Nos da cuatro Cuarenta Sería cinco Cinco por siete Tres 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 Númeras Cuarenta Cinco Bajamos un cero Un número multiplicado Por siete Nos da cincuenta Sería Seis Seis por siete Cuarenta y dos Para cincuenta O No Sería Otro Cien Siete Por siete Cuarenta y nueve Para cincuenta Un Bajamos otro cero Un número multiplicado Por siete Nos da diez Sería Uno Uno por siete Siete Para diez Tres Y bueno Sabemos que Cualquier número Definido entre siete Si no es un múltiplo Nos va a dar Una gran cantidad De decimales Entonces lo dejamos Hasta ahí Ahora vamos Con esto Entonces el valor Decimal De la relación O de la razón De cuatro Entre siete Es Cero punto Quinito Seventa y uno Y muchos dígitos más Entonces ahora Vamos a medir Este segmento Y vamos a calcularlo Con respecto A ocho Entonces Este segmento El que obtuvimos Con la medida De cuatro Mide Cuatro Punto seis Más o menos Entonces Este mide Cuatro Punto seis Ahora Vamos a obtener Esta razón Corresponde a este Segmento de color azul Con respecto Al segmento EZ Que tiene siete Ahora Como este segmento Lo dibujamos Lo hicimos más grande O más pequeño Sobre el segmento XY Este mismo segmento De color azul No me gusta mucho Empujar con negro Este segmento De color negro Que mide cuatro Punto seis Vamos a relacionarlo Con el total Que mide ocho Entonces sería Cuatro Punto seis Sobre ocho Si realizamos La división Tenemos Lo siguiente Veamos De cuatro Punto seis Para adentro El ocho Va a Fueron Entonces Un número Que multiplicado Por ocho Nos de cuatro Sería cero Cero por ocho Cero para cuatro Cuatro Bajamos el cero Un número Que multiplicado Por ocho Nos de cuarenta y seis Sería cinco Cinco por ocho Cuarenta Para cuarenta y seis Seis Bajamos el Cero Un número Que multiplicado Por ocho Nos de sesenta Sería siete Siete por ocho Cincuenta y seis Para sesenta Cuatro Bajamos Otro cero Un número Que multiplicado Por ocho Nos de cuarenta Sería Tres Cuatro Cuatro Por ocho Treinta Y dos Para cuarenta Y bueno Ya Volvemos Y Observen Tenemos un número Muy cercano La relación Es En este caso Cero Punto Quinito Setenta y uno Y aquí Cero Punto Quinito Setenta y cuatro Solamente Tuvimos Una pequeña Variación En los Milésimos Y de ello Nada más Son tres milésimos O sea Una cosita Así muy chiquita Pero los primeros Dos dígitos Que son los más Importantes Se acercan mucho Son iguales Entonces Si Fuiéramos Estos valores Desde lejos No notaríamos La diferencia Entre tres Milésimos Milésimos Bueno Ese pequeño error Se debe A varias cosas Quizá por ejemplo A las unidades De medida Porque si se dan cuenta Esto Lo metí con Es cuadra Perdón Con la regla Y esto con Es cuadra Entonces Hay veces que Entre instrumento De medición E instrumento Hay pequeñas diferencias Entre cada uno De los centímetros Por eso lo hice a propósito Aparte de que Se me cayó la regla Entonces Por eso lo hice Porque cuando Realicen las mediciones Traten de que Todas las mediciones De un solo problema Sean con el mismo instrumento Para que no se presenten Estos errores Que bueno Son pequeñísimos Pero luego a veces Si llegan a daño En este caso No son tan importantes Si hubiéramos dejado La división Hasta milés Hasta cintécimos Hubiéramos tenido Un resultado Otra Razón Es por La línea Al momento De realizar las divisiones Como la línea Es muy gruesa A lo mejor Un pequeño pedazo Que no era del segmento Si está dentro De la línea Y yo lo metí A lo mejor Ese pedazo Con esos tres milímetros O sea Son pequeños errores Que surgen Pero Casi siempre traten De que nada más sea Que el error Sea en la parte De los decimales Si lo viéramos Como Metros Serían nada más Tres Milímetros Muy pequeños Pero bueno Quitando esto Ah por eso está El tema Si lo quieren consultar De errores Aliméticos Estos son pequeños errores Que se pueden presentar Por eso está Esa opción De error absoluto Error relativo Calcular La diferencia Entonces Pueden buscar el video En el ritmo Entonces volviendo a esto Observen La relación Entre El segmento Que mide cuatro centímetros Y el segmento EZ Es la misma Que el segmento Cuatro punto seis Y el segmento XG Que es el que nos interesaba De ocho centímetros Sigue Cumpliéndose Esa proporción Entonces lo que estamos Haciendo es que A partir de distancias Conocidas Estamos Al momento de pasarlas A la recta Que nos interesa La estamos haciendo O más pequeña O más grande En este caso Pues le hicimos Más grande Para que La proporción Entre una recta Y la otra No cambie Y se siga conservando Eso es básicamente Lo que estamos haciendo Al dividir Un segmento Entre Otros segmentos Y les digo Cuando vimos División De segmentos En partes iguales Utilizamos el mismo método La diferencia Es que En la recta Que estaba inclinada Todos los segmentos Tenían el mismo tamaño Aquí pues son diferentes Pero Si ustedes realizan Esto Con cada uno De los segmentos De esa división Van a tener El mismo resultado Van a obtener Que la proporción Es igual Antes Lo que nosotros Hacíamos Era comprobar Las medidas De los segmentos Con el compás Pero ahora En una división Podemos comprobarla De forma analítica Obteniendo Una razón De solamente Un segmento De todos Los que componen Al segmento Más grande Que en este caso 60 Compararlo Con otra razón Del mismo segmento Pero Ahora dibujado Sobre el otro En este caso Este 4 Lo dibujamos Sobre El segmento Dijer Que tome Como base Todo el total Del segmento Dijer Si la división Fue correcta La La relación La proporción Entre razones Debe ser la misma O casi la misma Puede haber unos pequeños errores Debidos a la medición Entonces Esta es la división Entre segmentos Necesitamos conocer bien Todos los conceptos De proporción Y razón Para poder comprender bien Si tuvieron algunas dudas Les sugiero Que vean Estos temas De razón Y proporción Los vimos en aritmética Igual Los voy a mencionar Al ver los tipos De proporciones Que existen Entonces Observamos Que se sigue cumpliendo La misma proporción Que ambas razones Ambas razones Este Nos Representan La misma Ah bueno Déjenme Cero punto Dijer Ambas razones No representan La misma Cartina Por lo tanto Si se cumple Que Este segmento Es proporcional Ahora ya Nada más Para terminar Cuando La razón De un segmento Es igual A la razón De otro segmento Decimos que Esos segmentos Son proporcionales Porque equivalen A la misma cantidad Que lo que presenta Por ejemplo Si tenemos Dos galletas Y nos comemos Una Decimos que Nos comimos La mitad Y ahora Tenemos cuatro galletas Y nos comimos dos Igual decimos Que nos comimos La mitad Lo mismo ocurre Con estos segmentos Aquí Aunque son Distintas galletas Se conserva La misma proporción Porque si Los dibujamos Como fracción Nos dan El mismo número De decimal Lo mismo ocurre Con el segmento De arriba Y el segmento De abajo Cada uno De estos Mide diferente Pero Se sigue Conservando La proporción Que existe En ambos Ya que nos Representa La misma cantidad Tanto en esta Parte Como en esta Nos representa La mitad Aquí Este segmento Nos representa 0.571 Y este de abajo 0.574 Que si Lo viéramos Como un entero El segmento De cuatro centímetros Dibujado Sobre ese segmento Completo En si Son cinco décimos De ese entero Y ahora El segmento Que mide cuatro Punto seis Sobre el segmento Entero Igual nos representa Cinco décimos De este segmento Que mide Ocho segmentos Entonces Esa es otra Analogía Para ver Proporción De segmentos Entonces Esto es División Entre segmentos Más adelante Vamos a ver Como determinar Las cuartas La tercera La media proporcional De A partir De los segmentos Necesitamos Comprender bien Este concepto Para poder entender El siguiente Video tutorial Entonces Esto sería todo Por el día de hoy Les voy a dejar Unos ejercicios Para que practiquen Lo que vimos En este día Estos son los ejercicios Que les propongo Estos son los cuatro Segmentos Con los que tienen Que trabajar Cinco centímetros Tres centímetros Dos centímetros Y seis centímetros Y estos son los Segmentos Que van a dividir Veinte centímetros Es el segmento ML Y uno punto cinco Decímetros El segmento DTL Entonces Al igual que En los ejemplos Que pusimos Estos segmentos Los deben de dividir De forma proporcional A estos segmentos Ya saben Trazan su recta Por ejemplo Aquí ubican En cinco Aquí en dos Y así Y así sucesivamente Estos segmentos Son los que van a Pasar A este segmento De veinte Y luego A este Nudo punto cinco También Otra cosa Importante Siempre 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 Cuando trabajen Con unidades Asegúrense Que todo Tenga Las mismas unidades Por ejemplo Aquí Todos estos Son centímetros Y aquí Tienen veinte centímetros Entonces Pueden trabajar Directamente Por ejemplo Aquí cinco Tres Dos Seis Son centímetros Y aquí Tenemos decímetros Aquí son unidades Diferentes Entonces Ya sé que Todos estos Los conviertan A decímetros O este Lo conviertan A centímetros Pero siempre Todos los segmentos Con los que vayan A trabajar Deben tener Las mismas unidades Entonces Van a dibujar Estos cuatro segmentos Sobre el segmento M de forma proporcional Y luego Lo van a hacer Con el segmento De El Vía Si ustedes quieren Agarran Cualquier segmento Y comprueban La proporcionalidad Que existe Entre el segmento Diagonal Cualquiera de estos Y el segmento De interés Que sería ML O ML Con El segmento Correspondiente A este valor Una vez que lo dibujaron En la parte de abajo Entonces Estos dos ejercicios Es lo mismo Que hicimos En estos Dos ejemplos Quería poner más Pero así va a quedar El video Más Entonces Esto sería todo Por el día de hoy Mientras tanto Yo me despido No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos Para el próximo video Tutorial Hasta luego